Me han estado llegando algunas consultas sobre el proyecto del teclado MIDI y la idea es aclarar todas las dudas que tengan y la duda que más se ha repetido por todas partes es si es posible hacer que el teclado tenga las teclas sensibles o sea, si la presionamos poquito que sube despacio y si la presionamos fuerte, que suene fuerte y la respuesta corta es no, no se puede pero no se puede porque el teclado base que yo utilicé no está diseñado de esa manera este teclado básico, por ejemplo en mi caso el Casio tiene un único pulsador por cada tecla un teclado profesional o semiprofesional en los cuales se puede tocar más fuerte o más despacio simplemente presionando las teclas tiene dos sensores por cada una de las teclas cuando yo presiono una tecla el sintetizador no mide la presión con la que yo estoy haciendo fuerza a pesar de que algunos teclados profesionales pareciera que uno se va a quebrar un dedo tratando de tocarlos, no miden la presión lo que hacen es, estos dos sensores primero se presiona uno y luego se presiona el segundo si yo presiono suave va a haber una demora entre el primer pulso y el segundo pulso y si presiono fuerte el tiempo va a ser más corto por lo tanto a menor diferencia de tiempo entre los dos sensores más fuerte estoy tocando la tecla y al revés si lo hago lento más tiempo de separación y voy a estar tocando más suave entonces ¿qué podemos hacer? lo que podemos hacer es agregar un pedal de expresión y el pedal de expresión básicamente va a funcionar como un volumen entonces la idea es que lo podamos manejar con el pie y lo podemos programar ciertos rangos de trabajo y lo que va a enviar es el volumen o la fuerza de la tecla no va a ser un barrido como si lo haría un volumen entonces es algo a medio camino entre una perilla de volumen y una tecla sensible no es ni lo uno ni lo otro pero el que lo quiera usar tendría que irse por ese camino si está usando un teclado básico otra pregunta que me ha llegado ¿es posible agregarle este control de tono para jugar con el alargue de las notas? o sea moverlas un poquito más agudas más graves y la respuesta es sí sorprendentemente sí sí se puede el protocolo MIDI sí lo permite y eso se hace con las puertas análogas de Arduino las cuales no hemos usado ninguna hasta el momento así que sería cosa de programarlo configurarlo entonces si puedo agregar esta perillita podríamos agregar todas las otras perillitas y los pulsadores y cosas bonitas que tienen los teclados MIDI si si se podría es cosa de trabajar lo que no hay es un código estándar un código de programación estándar que uno le vaya metiendo cosas y él las vaya aceptando así como si hay que darse el trabajo de programarlo de probarlo de hacer que funcione bien pero si se pueden agregar los controles que uno quiera estamos limitados por las puertas de Arduino pero eso también tiene otras formas de resolverlo otras cosas que me han preguntado es sobre la cantidad de teclas si el teclado tiene más teclas que por ejemplo en el ejemplo que yo publiqué que son 49 teclas y está funcionando bajo los mismos principios no debería ser ningún problema simplemente la matriz es más grande puede ser en mi caso era una matriz de 6x9 pero puede ser una matriz de 6x11 6x15 y así sucesivamente nosotros tenemos con el código de programación soportamos hasta matrices 6x16 6x16 lo que son 98 teclas que es bastante otra cosa que me preguntaron es si es posible conectar dos teclados en serie o sea con dos teclados yo pueda manejar en uno la mitad del rango de bajos y con el otro teclado las teclas que continúan hacia el rango más agudo y la respuesta es si a veces depende ¿de qué va a depender? tienen que tener el mismo mapeo el mismo mapeo de teclas si tienen el mismo mapeo o sea básicamente que sea tener dos teclados iguales por ejemplo en mi caso yo tendría que tener dos teclados Casio MA 120 pero el costo es sacrificar la última tecla porque mi matriz o la matriz de mi teclado por ejemplo en estricto rigor es una matriz de 6x8 más la última tecla la última tecla que marca ese do simplemente está marcando el do y estoy perdiendo 35 teclas entonces ¿qué puedo hacer? en vez de que sea manejar un teclado de 49 teclas lo que hago es manejar un teclado de 48 teclas y con eso podría ser una matriz de 6x8 y recordemos que cada chip 74HC 595 maneja 8 salidas o sea podría manejar 48 teclas con un solo chip el segundo teclado podría estar conectado al siguiente chip todos los cables que leen deberían ir en paralelo los 6 puertos de lectura van en paralelo y los 8 y 8 puertos que envían señal se conectan en secuencia primero los del primer teclado y a continuación los del segundo teclado y con eso podríamos tener un rango super amplio de 96 teclas que es una cantidad bastante respetable la otra duda que me han hecho es sobre las conexiones de la matriz de teclas como fue que la hice porque intenté explicarlo en el primer video pero no quería extenderme tanto porque se me va a quedar un video muy largo entonces ahora lo que voy a hacer es tratar de volver a explicarlo pero mostrándolo vamos a intentar ser lo más claro posible estos cables están conectados al cable que viene en el teclado y corresponden a los 9 pines que envían señal de la matriz de 6x9 y estos pines que están conectados aquí están conectados a cada uno de los pines de los chips entonces como expliqué en el video anterior estos cables representan sectores dentro del teclado y los pines son tonos o los va a reconocer como tonos dentro del sistema MIDI entonces si yo conecto el primer cable que fue lo que hice en su minuto si fijan no sé si se ve bien pero tengo las primeras 6 notas y si conecto el segundo tengo tengo las primeras 6 las primeras 12 notas ahora si yo conecto el tercero no tengo nada no tengo nada no sé qué ocurre esta no suena que vendría a ser un fa pero el fa sostenido si suena pero lo reconoce como un do efectivamente es la nota que debería estar acá que debería estar acá tengo el primer bloque segundo bloque tercer bloque debería ser esta nota este do pero me lo tomo por acá así que ¿qué podemos entender de esto? que no es entonces yo voy y me cambio al siguiente y esto me cambio al siguiente si nos fijamos acá en la pantalla esta es la nota que corresponde pero chicos sin tener este detecado entonces lo que debemos hacer es ir buscando cual corresponde a este si yo conecto ya sé por ejemplo que el cable amarillo corresponde a la última tecla si conecto el último cable entonces tengo el primero el segundo el último y ahí tengo el do y ahí saco pero nosotros ya sabemos que ese segmento era el tercer cable así que basta con conectar el tercer cable en el cuarto pin ahora ¿cuál es el problema más grave de todo esto? que todos los fabricantes usan sistemas distintos entonces esto quizás funciona en este teclado pero en otro teclado la matriz va a ser diferente por eso la gracia de esto de que podemos enchufar desconectar ir probando el orden de los pines va a ser ascendente siempre porque por la programación tengo ordenado de notas más graves a notas más agudas en los pines pero tengo absolutamente desordenado el mapa del teclado entonces lo que tengo que hacer es seguir encontrando las notas que quiero las notas ¡Suscríbete al canal!